Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, dándole gracias a Dios por un día más. Hoy les traigo una receta riquísima, cubana, como hacer una rica harina de maíz sazonada en cazuelas con chicharrones. Pero en este caso yo voy a estar usando el chicharrón pequeño, bien chiquitico, voy a hacer unos chicharrositos para darle gusto a esa harina. También en mi cuba se utiliza el chicharrón grande y masas de cerdo frita para acompañar este plato con boniato y un huevo frito, queda espectacular. También se come con leche, se le echa leche, la unen y se la unen. Pero bueno, solo hoy yo la voy a hacer sazonada y con estos chicharroncitos pequeños que hice que los voy a freír ya. Así que no lo demoro más, comenzamos con esta receta, como hacer una rica harina sazonada en cazuelas con chicharrones a lo cubano. Comenzamos. Bueno miren mi gente, primeramente le quiero dar un tip en caso que le pase lo mismo que a mí. Aquí yo tengo los chicharroncitos ya picaditos y esto tiene ya más de dos días, tres días exactamente en el refrigerador. Pero si ustedes quieren que le dure un poquito la carne, pues le ponen sal, le ponen sal por arriba bien, que eso lo que va a hacer es que va a ser como estilo de una salmuera. No es salmuera, pero sí la va a proteger de que se ponga mala. Voy a estar usando esta polenta o este maíz, perdón, del medio, que tiene el grano medio molido, no el finito finito ni el gordo gordo. Esta normalmente lleva menos tiempo de hacer que la gorda. Ponemos a la candela y como yo saqué manteca de cerdo también, ayer que dediqué día a eso, a estar friendo un poquito de manteca de cerdo, pues se la vamos a estar poniendo acá, solo un poquito, porque él va a ir soltando fuego medio y que se vaya haciendo ahí sin apuro, como digo yo, para que suelte toda su manteca y se hagan los chicharrones. Bueno, miren, a la vez que esté así, ya yo lo voy a sacar, los chicharroncitos, los pongo acá, los paso por el colador, para que quede toda la manteca ahí y ya empezamos a hacer nuestro sazón, ¿ok? Bueno, miren, aquí ya yo tengo también el caldo, pero esto es opcional, esto si ustedes desean, a mí me gusta más con caldo que con leche, se puede hacer con leche también. Y los ingredientes siempre van a estar al principio, es algo sencillo, para hacer nuestro sazón, y voy a estar cogiendo una taza de harina porque es más bien para mi esposo que para mí, ¿ok? Así que comenzamos. Yo puse un poquito de achiote, de aceite de vija, le dicen achiote aquí, pero yo le digo vija, o en mi país se le dice vija, que le da un colorcito, como ustedes verán ahí, miren la mantequita del color que está cogiendo, le da un colorcito bien rico, y bien, bien lindo, perdón, bien rico, no, bien lindo. Vamos a poner así, bien picadito, vamos a esperar con el fuego medio bajo, pero antes vamos a poner la sal que lleva, y le vamos a estar poniendo ya también nuestro poquito de orégano, y un poquito de comino, en Cuba nos gusta y nos encanta el comino. Vamos a poner media cucharadita, porque no quiero que resalte mucho el sabor. Le voy a estar poniendo también un poquito de pimienta, esto es al gusto del consumidor, solo un poquito, y ya vamos a esperar a que se nos haga, se nos sofría bien las verduras, el sofrío. Vamos a estar poniendo la mitad de los chicharroncitos, y le voy a estar poniendo así la mitad, para ponerle la otra mitad así después por arriba. Ahora vamos a ponerle un poquito de salsa de puré, solo un poquito, no mucho, para que también no le remate mucho el gusto, más o menos unas dos cucharadas. Vamos a esperar un minuto, y ya regresamos para poner nuestra harina y nuestro caldo. A la vez que esté así, ya vamos a poner nuestra harina, ustedes pongan cantidad necesaria, y nuestro caldo. La harina finitica, finitica se puede hacer también, que lo que dura haciéndose son unos 7 minutos cuando más, igual que esta harina, porque esta harina es media fina, no es muy gorda, como la de Cuba, que había que dejarla unos 40 minutos aproximadamente, a una hora, a ir revolviendo y revolviendo, para que ya se cocine, porque estaba bien duro el grano, ¿verdad? Más o menos nos tomará el tiempo hasta que se espese, ya de ser unos 15 minutos aproximadamente, que vamos a tener la harina acá. Revolvemos de vez en cuando, para que no se nos pegue, porque hay que estarla revolviendo a cada rato, para que no se pegue. Le hacemos así, de vez en cuando, y después revolver y revolver, hasta que quede espesa, y ya regresamos ya. Y bueno, así va quedando nuestra harina. Miren qué rica, miren qué cosa más rica. Normalmente ya ella está, porque si le damos mucho, mucho tiempo, lo que hace es que como que se reseque, y después se convierte en muy, muy, muy dura. Miren qué cosa más rica. ¿Ve? Ahora voy a echarla en un plato, para que vean su presentación, le ponemos unos chicharroncitos por arriba, y voy a freír un huevo para ponérselo. Ya esto es opcional, esto es para la presentación del plato, pero eso si ustedes quieren, y también, bueno, miren, aquí les voy a enseñar que estoy haciendo mi boniato, para ponerle a mi harina también, que pega mucho para, bueno, eso es dicho, yo le digo a mi esposo, eso es dicho, que muchos de ustedes lo saben, él le encanta comer esto con leche también, al final, él se come un poquito primero, con los chicharrones y después come el boniato, con leche, el encanto y la harina. ¿Ok? Así que seguimos. Sal, a freír nuestro huevo, para ponerle a nuestra harina. Y bueno, nada más que esté, ya regresamos ya, para ver su terminación. ¿Ok? No se le pone sal, al huevo no se le pone sal ahora, se le pone ya al final, cuando esté en el plato. Bueno, y hasta aquí, la terminación, miren esa yemita como se mueve, la terminación de este rico plato cubano, como hacer una rica harina sazonada en cazuela, con chicharrones, acompañada de boniato, y un huevito frito. Espero que sea del agrado de todos ustedes, desearles un buen día, y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente.